¿Qué es el proyecto de la Reserva de Arrecife? Consiste en un proyecto de integración de los barrios, de la ciudad, de la zona alta con la zona baja, un proyecto de movilidad que ponga a la capital a la altura de lo que esta reserva de la biosfera insular merece. Es un proyecto, como digo, integrador, yo diría que también innovador, fundamentalmente de movilidad. ¿Cómo? Pues aprovechando lo que eran los antiguos caminos del agua, las antiguas escorrentías, para que vuelvan a ser además de eso una forma de conectar la zona alta de la ciudad, de movilidad urbana, de movilidad peatonal, con la zona centro, zona baja de la ciudad, enlazando de esta manera los barrios, y con algunas intervenciones que tienen que ver con las infraestructuras hidráulicas, como antes decía. ¿Qué pasa? Por donde vamos a materializar con toda probabilidad los 3 millones de euros que hay este año, en los presupuestos de la comunidad autónoma, para atender este proyecto, este concepto, que va a tener solución de continuidad como mínimo, como mínimo, ese es el compromiso del presidente, y la petición del cabildo y del ayuntamiento, tenga 3 millones de euros cada año para Recife Capital de la Reserva de la Biosfera. Hablo, en el nombre de la alcaldesa de Recife y del grupo de gobierno, al decir que nos encanta el proyecto, del arquitecto Juan Paloc por encargo de la Reserva de la Biosfera, y que hemos ido conociendo en sus distintas fases. Saben también que entre nuestras ambiciones para esta ciudad está sustituir la prioridad del tráfico rodado por la de las personas. En esta línea de trabajo, el diseño de los caminos del agua peatonales no puede ser más próximo a nuestro modelo urbano de futuro, ni en la Recife que deseamos. Así pues, aquí estamos y aquí seguiremos para colaborar al máximo para que los caminos del agua discurran y revitalicen nuestro espacio público en beneficio de la ciudadanía. Estamos hablando de un proyecto ambicioso para Recife, un proyecto además que conjuga algo que en la historia de Lanzarote ya hemos sabido hacer, que es aprovechar dos elementos fundamentales para la transformación de la isla, como son el turismo y como son el agua. Esa filosofía de isla tiene que trasladarse a Recife, tenemos que aprovechar la oportunidad que supone Recife y desde luego este proyecto yo creo que cumple con todos los requisitos para poder hacerlo. Poner en valor esos caminos del agua, poner en valor esas infraestructuras hidráulicas obsoletas y olvidadas, para el disfrute además de las personas y el disfrute de los ciudadanos y de quienes nos visitan, pues hacen que a Recife finalmente se pueda convertir también en un centro turístico y no en la gran olvidada del sector turístico de la isla. Me sorprende ver como alguien que es un vecino te hace una teoría de una nueva centralidad, algo que yo creía que era solo dominio de los urbanistas y te piden un centro de salud, un centro social, la policía, etc. Uno de los problemas que tenemos en los barrios es que aun queriendo y teniendo el dinero para colocar estas infraestructuras, no tenemos un urbanismo capaz de generar, digamos, espacios no solares, sino espacios de centralidad en donde estos equipamientos generen sinergias en sí mismos. Por ejemplo, donde ponemos un centro de salud de manera que toda la población o el 80% de la población a la que le da servicio no esté a más de kilómetro y medio. Esa es la cuestión, no donde uno, digamos, coloca un centro de salud allí donde, digamos, surge una oportunidad de suelo. Las plataformas cívicas. Estos son pequeñas componentes del modelo que tienen su desarrollo. Siempre en los recorridos y en los procesos que hemos hecho siempre me decían, no, Juan, la calle ni se toca y las plazas de garaje ni se tocan. Bueno, hasta que aparece un bar. Entonces, cuando aparece un bar, lo único que hemos hecho en el proyecto es a la terraza del bar, si no le llamo terraza del bar, si no le llamo plataforma cívica, pues se abre un mundo en el cual podrían aparecer otras iniciativas, no solo las de un bar, para colocar este tipo de temas. Si se podrían colocar cada cinco plazas de aparcamiento, que ya les digo que va a ser necesario porque cada 25 metros, que son cinco plazas, hay que colocar todos los pozos de saneamiento y los vamos a necesitar para esta nueva manera de entender la ciudad, pero podrían albergar pequeñas plataformas cívicas donde los vecinos pudieran, digamos, desarrollar actividades. ¡Gracias!